Para pelear por el arco de River, al fin y al cabo. Sí, hay que plantearlo de esa forma. Hoy el arquero de River es Franco Armani, pero River también proyecta lo que en algún momento va a ser la salida de Armani de River. Un contrato vigente todavía el arquero que está con la selección argentina. ¿Todo bien, Jeremías? ¿Contento? Bien, bien, contento. De esta manera anunció a ESPN la llegada de Conan Jeremías Levesma a Argentina para firmar por River Play, por el equipo de los millonarios y dejar después de cuatro temporadas la entidad cadista, el Cádiz Club de Fútbol. Ya saben que la cláusula de rescisión del guardameta argentino caía hasta los 5 millones de euros después del descenso a segunda división y el conjunto argentino haría cargo de algo más de 4 millones de euros por el traspaso, más una serie de bonus hasta alcanzar esa cifra que pedía y exigía el máximo accionista del Cádiz Club de Fútbol, Manuel Vizcaíno. Bueno, les saludamos en este viernes 5 de julio. Sin lugar a dudas es la gran noticia que nos deja el día de hoy la actualidad del Cádiz que vamos a comentar con tres buenos amigos y abonados de la entidad. Jesús Suero, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues se marcha a Cona. Era Vox Populi, ¿no? Yo creo que quizás el año pasado, creo que sí fue el año para haberlo traspasado, porque al parecer no sé exactamente las cifras que se barajan del traspaso, pero posiblemente entre lo que el Cádiz tuvo que pagar por él y lo que va a recibir, pues al final no creo que el Cádiz económicamente haya sido muy beneficiado. cuando hace un par de años se decía que iba a ser uno de los potenciales económicos más fuertes del club. El principal activo que tenía ahora mismo en la plantilla, sin lugar a dudas, Dani Pérez, muy buenas. Muy buenas, Nacho. Se va a Cona. Se va a Cona. Ya vendrá otro. Entonces así, la vida continúa. ¿Viene caro? Viene caro, viene caro y Conan se va a barato. Puesto a decirlo, no creo que hayamos pegado el pelotazo, que pensábamos que íbamos a pegar con Conan Ledesma después de sus primeras temporadas. Sobre todo porque parte del traspaso va a Rosario. Claro, al final lo comió por los servíos y un poquito más. Pero bueno, un portero que ha dejado una trayectoria positiva en el Cádiz. Yo no soy de los que piensa que ha sido el mejor portero en la historia del Cádiz. Creo que hay porteros por encima de él. Pero bueno, sí considero que ha hecho muy buenas temporadas, que nos salvó la categoría, o fue partícipe activo de cuando salvamos la categoría los años anteriores. Y le deseo lo mejor en River Plate. Alejandro Moya, muy buenas. Buenas noches. ¿Qué te parece la marcha del guardameta? Bueno, pues sí, es una pena, pero lo que dice Jesús, al final esto era un grito a voz. Sabíamos que tarde o temprano y ya en segunda edición iba a salir. Yo confío en David Hill, confío en el portero que tenemos. No sé si será el titular este año o será el chaval del Burgo, pero confío en lo que tenemos aquí, porque además cuando ha disputado a minutos lo ha demostrado. Lo que dice también Dani, la verdad es que aquí el que se vaya pues que se fue. Es decir, que aquí cosas peores han pasado y nada, lo que hay que intentar es tirar para adelante y listo. Seguimos hablando de la marcha del guardameta argentino con Angénez Ledesma, que sin lugar a dudas en las cuatro últimas temporadas en la máxima categoría del fútbol español, pues ha sido determinante para que el Cádiz consiga sus objetivos. Un total de 138 partidos, 12.409 minutos. Ha conseguido dejar la portería a cero en 43 ocasiones, 191 goles encajados, pero sus actuaciones en muchos de esos encuentros han sido puntos y han conseguido que el Cádiz se mantenga. Yo es que creo que duele menos esta temporada la marcha del Edesma, porque la última temporada no ha sido tan buena como las tres anteriores. Creo que empezó con más mala hechura que un cuarteto de Jaén, eso está claro, el año de la pandemia, pero luego los dos siguientes años destacó sobremanera, fue artífice máximo de la permanencia del equipo y la última temporada bajó un poquito el nivel. Entonces duele menos que quizás si hubiese sido hace un año la salida. Yo creo que eso es indudable, yo creo que el Edesma ha sido una de las piezas fundamentales en las permanencias que ha tenido el Cádiz en primera división. El año pasado quizás bajó, pero es que decir un futbolista que haya tenido nivel la temporada anterior yo creo que es complicado. También quizás podemos estar un poco más tranquilos con la marcha del Edesma, con la que ha comentado el compañero, o sea, David Hill, que en un principio hace dos o tres años quizás podía haber cierta desconfianza hacia él, pero yo creo que la actuación que ha tenido ha demostrado que puede tener nivel, y puede ser su hora de ser titular en el Cádiz más en segunda división. No sé el portero caro con qué rol vendrá, pero supongo que la David Hill va a tener muchas más opciones de ser titular. No, hombre, yo lo que he dicho antes, yo a priori debería ser ahora mismo el portero titular, bueno, esto todavía acaba de empezar, la semana que empieza la pretemporada, aquí todavía queda un mes y pico hasta que empiece la liga, Dios sabe lo que puede pasar, pero yo en ese aspecto quizás la ausencia del Edesma duele menos estando en segunda, en primera, es decir, si estuviéramos en primera, pues quizás a lo mejor busca un portero de ese nivel, hoy en un nivel superior sería más complicado, quizás estando en segunda, aunque hay que intentar pelear por lo máximo, quizás sea más sencillo en ese aspecto, busca un partero de garantía. Ojo que de todas maneras, caro viene con una vitola de titular grande, si viene de un equipo, habiendo hecho un bien de sido. Muy buena temporada en el Burgos, con un récord de imbatibilidad que ya informamos de ello, superando a Abel Resina. Dependerá de lo que decida Paco López en la pretemporada, pero los dos porteros van a pelear codo con codo por ser titulares. Que es la primera vez quizás de que está aquí David Hill, que va a tener opciones de pelear, porque anteriormente estuvo Cifuente, que también era prácticamente indiscutible, después se encontró con Ledesma, indiscutible, que quizás este año sí va a tener más opciones. Y quizás, pasa claro, el entrenador es diferente y todo cambia, pero quizás sea el momento de darle ese premio a este chaval que tantos años lleva, lleva aquí desde el año 16, 17, por ahí, y tantos años lleva peleando, porque ha estado siempre a la sombra, cuando lo ha hecho, lo ha hecho muy bien, tanto en Copa como en Liga, y la verdad que quizás sea el momento de la oportunidad, pero claro, eso lo piensa un aficionado que lleva toda la vida viendo Paco López viene nuevo, y Paco López elegirá el que mejor esté. Lo que pasa es que también va a cambiar el rol, evidentemente, de David Hill, porque él puede asumir que puede ser el portero suplente de Conan Ledesma, especialmente viendo el rendimiento que ha dado Conan en estas últimas temporadas, a verse de igual a igual con otro, y nuevamente en el... Al banquillo. ...en el rol de suplente. Claro, correcto. Paco decide. Exactamente. Las manos de Paco estamos. Es el mejor fichaje que de momento ha hecho el Cádiz. Como decía, era... Si no, yo creo que sí, el principal activo que tenía ahora mismo el Cádiz, de cara a pensar en un posible traspaso para hacer caja y reestructurar la plantilla en segunda división. No sé si se ocurre algún que otro efectivo que también pudiera salir y dar algún que otro volumen importante. Ahora mismo, como efectivos que puedan tener una salida importante, menos al nivel del potencial que pudo haber sido Ledesma, yo me puedo acordar, por ejemplo, a la de Comet, pero si queremos tener un equipo competitivo en segunda con aspiraciones de ascenso, también tenemos que mantener una base de futbolistas de primera división, o en este caso Comet, el mismo Escalante, que es cierto de que el año pasado no lo hizo. Juanme, por ahí se tiene que quedar para que te aprenda el nombre, Jesús. Ya me lo he aprendido. Lo he dicho mal también. Pero sobre todo... El de la Albacete me va a tardar en aprender. Sobre todo, aparte de esos futbolistas... La UR. Aparte de los futbolistas que ha dicho Jesús, me parecería un futbolista importantísimo si está a un buen nivel que es Ocampo. Si Ocampo se queda y está a un nivel bueno, puede ser uno de los mejores futbolistas de segunda división, sin duda. Bueno, todos teníamos esperanza en que Bielsa le diera algunos minutos en la Copa América. No, las dos minutos ni siquiera cuando ya estaba matemáticamente clasificado en grupo. Va a jugar lo mismo que yo. Pero es que lo que a mí me ha sorprendido es que haya sido convocado con Uruguay. Ya tiene que estar mal Uruguay. Ha sido convocado para llevarle las maletas a Luis Suárez, vamos. No ha jugado ni... Yo creo que no lo ponen ni los entrenamientos. Bueno, en una convocatoria de 25, pues siempre al final tiene que llevar ahí... Bueno, que haya servido por lo menos para que gane autoestima. Después de un año muy malo... Y que venga con ganas, claro. Y que venga con ganas. Está claro. Y Víctor Chusque, ya sabemos que, bueno, las condiciones que tiene para abandonar el Cádiz y estar en un primera con esa cláusula de 150.000 euros o pensar en un futuro inmediato como traspaso, porque el 50% lo tiene el Real Madrid, que también tendrá que decir algo en esa posible venta del central. Son situaciones que yo creo que evidentemente se firman con los futbolistas, porque si no, no se quedan o no renuevan. Y, bueno, la verdad que no podemos sacar mucho provecho por una posible venta, porque al final sería sesión por 150. Que al fin de cuentas, el crecimiento económico que se vendió, pues tampoco es tanto, ¿no? Yo son cosas que no me explico, porque hay otros clubes que venden a un portero por 10 millones, por 20 millones, venden a un centrocampista patatero por 5 o 6 millones, y nosotros cada vez que queremos vender un futbolista, parece que tiene que ser Mágico González para sacar de nosotros 2 o 3 millones. Y tampoco porque al final el 50% se lo damos a otro club, el 25% se lo queda el representante y el otro 25% no voy a decir quién se lo queda. Pues este viernes 5 de julio va a quedar marcado no solo por la salida de Conan Jeremías al Edesma, sino también por otro portero, precisamente al que le dio relevo el de Pergamino. Se trata de Alberto Cifuentes, que abandona la disciplina del Cádiz, en el día de hoy lo ha anunciado el club a través de un comunicado, deja de ser entrenador del Cádiz Club de Fútbol Mirandilla, con un total de 114 partidos y tres permanencias, que se suman a 209 partidos con un ascenso a segunda y a primera división como jugador. Y es que ya saben que Alberto inmediatamente, tal como rescindía su contrato como futbolista profesional, se enrolaba en la responsabilidad de ser entrenador del Mirandilla. Llegaron a ese acuerdo y se marchan el día de hoy. Yo, la verdad que aplauso máximo para Alberto Cifuentes, porque es mi portero de los ascensos. Con él subimos a segunda, con él subimos a primera. Es debutó en primera, merecidamente, muy merecidamente, y ha sido muy criticado por su labor como técnico en el filial. Y lo ha tenido muy complicado, porque el filial del Cádiz en los últimos años es un paseo de futbolistas de diferentes procedencias, que es muy difícil encajarlo, es muy difícil que hagan grupos, chavales muy jóvenes, y ha conseguido tres permanencias en una categoría muy, muy complicada. Que quizás no es el entrador ideal para el Mirandilla, pues posiblemente, pero hay que alabarle tanto los ascensos como su trayectoria como entrenador. Yo creo que Alberto Cifuentes es historia del Cádiz, como tú has comentado. Un ascenso a segunda, un ascenso a primera, después cuando se hizo cargo del Cádiz B, es muy cierto lo que tú dices, que es un carrusel de cambios de futbolistas de uno tras otro. Y a fin de cuentas, mira, ha conseguido tres permanencias, que a fin de cuentas, el fútbol son datos y son logros. Es cierto que quizás el juego que desplegaba no era el más adecuado, no era el más gustoso de la afición, pero al final ha logrado tres permanencias con el Cádiz B, y por supuesto suerte ya donde vaya. Cada vez que destacaba a un futbolista, medio destacaba a un futbolista, sale accedido a un equipo de primera red o de por ahí. Es muy complicado. Sí que es verdad que al final Cifuentes de un día para otro pasa de una parcela a otra totalmente diferente, que no tiene nada que ver, donde no tiene experiencia ninguna. Y para mi punto de vista, a lo mejor conseguir tres permanencias quizás no fuese un objetivo demasiado ambicioso. O sea, un equipo que está en segunda red, que debería pelear por estar por lo menos en la tercera categoría del fútbol nacional, no estaría de más tampoco. Pero depende de los miembros que te den. Entonces, bueno, pues la rescisión puede... Y en ese camino se han quedado equipos, es decir, el Jerez Deportivo, el Jerez Deportivo ese, ¿cómo se llame? Descendieron en su momento, es decir, hay equipos, el San Roque de Lepe ha descendido. ¿No es tan sencilla esa categoría? No, cuidado a la categoría de la segunda red el año próximo. No, si sencillo no es nada. Y en la primera red hay equipos importantísimos en cada uno de los grupos. Hay dos grupos, creo que recordar, y hay equipos muy buenos. Pero, bueno, estamos hablando del filial del Cádiz, un equipo que ha estado en primera edición, que es que había... Pues estaba una segunda y había una primera red entre medio. O sea, que quizás tendría que haber... Intentarse un poco... ¿Cuántos filiales de los equipos de primera edición están en primera red? Muy pocos. Bueno, hay unos cuantos. Está el Madrid, está el Barça, el Sevilla y el V, el Sevilla y el V, de niveles de primera edición muy altos. Sí, bueno. Bueno, en segunda ninguno, por supuesto. Claro, en segunda ninguno. En segunda ahora mismo ninguno. Ninguno y en primera red pues habrá cuatro o cinco quizás. Ya realmente se indió también entre los dos grupos. Pues se marcha la verdad que un futbolista muy importante en la historia reciente del Cádiz que continuaba su vinculación al club con esas tres permanencias en el banquillo del Mirandilla. Toda la suerte del mundo, Alberto, en futuros proyectos. Y ahora vamos a ver quién es el que ocupa el banquillo del Mirandilla. Suena con muchísima fuerza. Juanma Cruz, después de una muy buena temporada y labore en los últimos años en los escalafones inferiores del Cádiz Club de Fútbol. Y también quedaba por ahí pendiente la ubicación para José Mari, que no va a continuar como futbolista profesional en la primera plantilla del club cadista, pero que ya saben que también es entrenador nacional y que podría tener acomodo dentro de la estructura del club. También estaba por ahí Jesús y Velázquez, que también ha hecho una muy buena temporada con el Cádiz Balón. De hecho, él ha ascendido a división de honor. Hay por ahí a varios futbolistas de varios entrenadores que pueden tener cierto futuro. Vamos a tener que ampliar el banquillo. No, yo digo posibles sustitutos de Cifuentes en el Cádiz B. Las tres opciones son muy válidas. Uno, no tiene experiencia como entrenador. El caso de Cifuentes es otro experimento y los otros dos chavales creo que se merecen perfectamente ocupar el banquillo. Primero, porque son chavales de Cádiz, que no es porque tenga que ser un condicionante, sino que, bueno, un condicionante más. Chavales de la cantera del Cádiz de toda la vida y chavales que han demostrado en la cantera, sobre todo en Jesús y este último año, que, bueno, que se le puede dar ese premio. Y, además, chavales que sienten esto como creo que no lo sentiría otro. No diga que José Marí no lo sienta, ¿no? Pero, molema lo mismo. Quizás si el experimento de Cifuentes no te ha salido del todo bien desde mi punto de vista, pues quizás haya que darle otro aire a eso. Tirar más por uno de estos chavales. Yo creo que José Marí se barrunta más como miembro del cuerpo técnico de la primera plantilla, ¿no? Algo como ayudante o enlace, ¿no? Ahí se metió donde hay hueco ya con la entrada del coque y con los ayudantes que ha traído para coloque. Se abre un poquito, así se echa para el lado Paco que viene de... Paco López tiene, contando los cuatro que trae, más coque Andújar, más Lolo que también viene a reforzar la labor de Nico Bosch como entrenador de porteros y alguno más de la casa que pueda quedarse. Va a traer más gente que cuando Cris Ramos hizo la presentación. Más gente que cuando Cris Ramos hizo la presentación que llegó a media laguna. Vamos a hablar también, evidentemente, tenemos a tres abonados del Cádiz Club de Fútbol del precio de los abonos para esta temporada 2024-2025 y también comentamos el comunicado que ha emitido Alma Cadista donde dice que el precio de los abonos del CAI duplica el de otros recién descendidos. Alma Cadista lamenta la usura del club y el rechazo que supone a la entrada de nuevos abonados que se enfrentan a precios inasumibles y recalca que con estos precios la exigencia del cadismo respecto a las inversiones deportivas del Cádiz debe ser proporcional. Y ahí cita el estudio que se ha realizado en el cual de cuatro graderíos salvo uno de las gradas que corresponde al Real Zaragoza, la tribuna cubierta central, el resto de las tres gradas de los estadios de cualquier equipo de segunda división, el Cádiz tiene el abono para un nuevo socio abonado, es el más caro de la categoría. Yo con el tema de los abonos tengo una opinión muy clara. Yo creo que el Cádiz por un lado lo está haciendo muy bien porque está premiando a los abonados de toda la vida poniendo precios que es verdad que son demasiado bajos, yo me incluyo ahí por suerte, pero es verdad que desde mi punto de vista no lo está haciendo bien porque los nuevos abonados hay una diferencia abismal entre el antiguo abonado y el nuevo. El año pasado estamos hablando a lo mejor de casi mil euros en tribuna, por ejemplo, estamos hablando de que yo pagaba casi 300 euros en tribuna baja y el nuevo eran 1.300. Entonces hay una diferencia muy brutal. Esas diferencias creo yo que hay que intentar agruparlas un poco más, entonces intentar premiar a los nuevos abonados. Exactamente, a mí me parecen los precios un auténtico disparate y totalmente desmesurado y más después de un descenso. Yo también soy de los beneficiados en este aspecto, pero yo creo que también tenemos que hacer un poco empático con el resto de la afición y socios que llevan entre 4 o 5 años creo que pagan una brutalidad. Tú has comentado 800 euros y el que se hace nuevo es que es inviable y más aún viniendo después de un descenso. Tú, después de un descenso, tú tienes que crear ilusión, regenerar a la afición, crear a afición y así lo que está haciendo es matar a la afición porque nosotros, los de 90 euros y los que somos gratis, pues al final, poco a poco vamos y tienes que dando paso a la gente nueva. Perdona, de los 16, 17.000 laborados que tiene el Cádiz, ¿cuántos crees tú que tienen ese precio de los más bajos? La mayoría, un porcentaje alto. Esa gente nunca se... Permíteme, a mí me gustaría que el club fuera un poquito más transparente en ese sentido y diera cifras. Claro. ¿De cuántos abonados son los gratis, cuántos son los de 90 euros para hacer una estimación del volumen actual del abonado del Cádiz y de ahí justificar o no que al que sea nuevo pues se le quiera... A mí me da la sensación, Nacho, de que el porcentaje de abonados que pagan poco o nada es alto. Yo quiero verlo. Pero aunque sea alto no podemos... Entonces, esa gente nunca se van a ir. No podemos castigar al que no ha sido socio. Es decir, nosotros tenemos que el Cádiz tiene que fomentar que la gente quiera ser ese socio. El Cádiz tiene que fomentar la regeneración del cadismo. Lo que no puede ser castigar lo que se va a hacer pero más que la regeneración, ampliación porque el hecho de que venga uno nuevo no está... Pero al final regenera porque entre los que se mueren, que se mueren... pero lo que no podemos ser... Y los que se van, tú tienes que recuperar y tienes que llevar que los chavales hagan socios. Todos hemos empezado yendo al Cádiz siendo pibe y pagando nuestro carnet de... En mi época era el carnet juvenil. Ya había un carnet juvenil, un carnet de estudiantes. Es que hay que... Tiene que estudiarse fórmulas que inviten, que incentiven a la gente a hacerse socios, a nuevos socios, independientemente de premiar, que hay que premiar. Y eso me parece magnífico, premiar al socio que lleva mucho tiempo. Es que ambas cosas no son incompatibles. Pero es que se está buscando y lo que yo veo es un enfrentamiento entre la afición, entre los que no pagan y los que pagan mucho y ese no es el debate. No es incompatible, no es incompatible una cosa con la otra. Y parece que hay un enfrentamiento que esto es el divide y vencerá. Y ni los que no pagamos tenemos culpa, ni los que pagan tienen culpa que nosotros... Claro, pero el enfrentamiento viene desde el club cuando para justificar los precios de los abonos señala es que hay mucha gente que pagamos poco. Es que está justificando que pone los precios altos porque mucha gente paga poco. Yo no creo que en el presupuesto del Cádiz tenga tanta influencia el tema de que haya gente que pague poco a gente que pague mucho. La verdad que no lo creo. Lo que sí es verdad es que el Cádiz podría hacer ese esfuerzo cuando además el porcentaje de los abonos como bien sabemos es un porcentaje muy pequeño. El Cádiz perfectamente podría hacer ese esfuerzo y bajar como bien estamos diciendo para que haya todo eso un poco más uniforme para que haya un poco más de bajada en el precio de los nuevos. Es lógico en una provincia como la gaditana con la tasa de paro que tiene con la idiosincuencia que hay no es lógico que seamos el club de segunda división con los precios más altos. No es lógico. Es totalmente ilógico. Es que yo creo que el debate no es que los antiguos seamos beneficiados. Yo creo que la fidelidad y demás que algo que creo que llevamos reclamando desde la época de Muñoz que el socio de toda la vida pues tiene que tener un cierto privilegio y una cierta recompensa en el tema económico. Pero es que lo que tú no puedes poner es esa diferencia de precios entre los que estamos beneficiados. Que ya sería debatible como lo han hecho también. Que sería debatible. Sería muy debatible como han aplicado esa historia de los descuentos y demás. Sería muy debatible y yo creo que el que lo ha hecho no es ningún premio Nobel en ningún campo porque está fatal. Y mira, otra cosa que podría hacer el Cádiz por lo menos para premiar a estos nuevos que pagan una cantidad más elevada a los antiguos es como hacen otros clubes. Que es si tú no vas al partido ese asiento que lo vendan y a ti te corresponde algún porcentaje de cara que el año que viene te pueda salir un poco más económico independientemente de los descuentos que haya. Utilizar eso. Informamos también que el Cádiz en los últimos años también ha sacado a la palestra esa figura de socios no abonados que tiene algunas ventajas por el módico precio de 10 euros al cabo del año. Esos socios no abonados se ven en una circunstancia ahora ventajosa porque el club les está ofreciendo unificando una antigüedad de entre 1 y 5 años de un 30% sobre el precio del abono base. Y ahora que se presume de que cada vez un bajón de socios es considerable a menos esos socios de 10 euros pueden tener hueco. Pero si es que se pegan cabezazos contra Farol ha hecho solo. Yo por ejemplo en mi caso yo me quité de socio cuando la época de Antonio Muñoz me quité un año porque no podía ver al aceitunero cuando fue lo de Vende y Vete yo admito que bueno me quité un año pues yo pierdo mi antigüedad y tengo 12 años de antigüedad. Al final pago casi lo mismo que una persona que se hace socio y ha sido socio abonado es que hacen unos números tan mal planteado que de hecho el mismo día que se presenta la campaña de abonados tienen que rectificar a la media hora a la hora y media por la crítica social es que tú no planteas cuando hace una campaña de abonados todos los escenarios que hay quién es el lumbrera que Contreras el que hace esto porque si Contreras hace esto así la ha ido en el resto de los negocios. Otra cuestión que siempre también hemos valorado con mucho respeto es que creo que desde el club no se escucha al abonado y cuando ha emitido esa queja como dice Dani el día de la campaña de abonados a través de redes sociales por ejemplo salía rápidamente además contestando el club con la cuenta oficial con mensajes ya prácticamente ya diseñados y que se iban lanzando como si fuera un bot de respuesta sin atender y tener empatía con el abonado. Y mensajes del presidente sin nombrar al macadista pero casi nombrándolo de un grupo de aficionados que lo único que hace es quejarse yo creo que o desde el club se piensa que todos tenemos que intentar sumar y lo que dice Nacho escuchar al aficionado escuchar al abonado escuchar a la persona que se quiera hacer socio y no puede yo os contaba fuera de cámara que hay una persona que yo conozco que se quería hacer socio que se afinca ahora en la provincia de Cádiz tenía intención de hacerse socio del Cádiz con su hijo y me dice es que es imposible con los precios que es que casi le sale mejor hacerse socio del Betio del Sevilla de una persona que al final tú la tienes que captar. Claro, es que por eso por premiar la fidelidad pues las circunstancias de cada uno son las que son si te toca a lo mejor circunstancia de la vida irte fuera a trabajar y ahora vuelves aunque tengas la antigüedad que tengas con ese año ya te tira por tierra lo demás. Por eso es verdad que lo de la antigüedad perdona lo de la antigüedad tampoco entiendo porque a mí me ha pasado algo muy parecido a lo que dice él que porque un año puntual de tu vida por lo que sea no sea socio la antigüedad se debería mantener o sea si yo me tiro 36 años de socio y un año lo pierdo ya pierdo la antigüedad entonces ahí entre eso y que después la fase de datos no está muy clara había fallos ahí hay cosas que no están muy claras. Exactamente eso lo comenta yo también en otras tertulias no es lo mismo una persona que fue socio en el 91 y después se ha apuntado en el 2016 una persona por ejemplo puede ser tu caso de Dani que un año no fue socio por cualquier circunstancia pero eso no le resta fidelidad cada uno tiene su vida por circunstancias laborales donde esté donde sea cada uno tiene su vida y a lo mejor un año no te puede ser abonado y tú por eso ahí se le debería de respetar la antigüedad. El caso es que no hay una figura de socio no hay una figura en el que se hayan apoyado para asesorarse es decir han ignorado completamente todos los comentarios de lo que es la masa social pues se nos ha quedado corto el programa en el día de hoy afortunadamente a partir del lunes ya comienza la actividad del primer equipo con los reconocimientos médicos lunes y martes y el miércoles primer entrenamiento de la primera plantilla a las órdenes de Paco López de la ciudad deportiva Bahía de Cádiz Jesús, Dani y Álex muchísimas gracias a los tres como siempre por haber acompañado volveremos el lunes en horario habitual a partir de las 9 como siempre gracias por su atención y muy buenas noches